Un tema que es importante es ubicar que la asamblea no es un evento al que se nos invita, sino es un proceso del cual estamos llamados a ser parte. Esto es bien, bien importante. Es muy distinto que venga una persona de fuera a presentarnos un proceso que luego se vuelve una invitación y uno toma como una decisión de participo o no participo. Nos parece que es esencial que se entienda que esta asamblea, siendo inédita, que este es un factor clave, no existe un precedente. Evidentemente en la iglesia siempre ha habido los dinamismos asamblearios. La asamblea en la vida de la iglesia es parte de su vida. Solo que nunca habíamos tenido una asamblea de toda América Latina con estas características, con un carácter sinodal propio también de lo que son otros espacios de iglesia, como un sínodo o como una conferencia del episcopado. Entonces, en ese sentido, hay muchos rasgos inéditos y los estamos construyendo conjuntamente. Creo que eso es necesario también decirlo. Para que ustedes se sientan parte del proceso, solo tendrá sentido este camino que haremos juntas y juntos en la medida en que ustedes digan lo vamos a abrazar con nuestras características, posibilidades, fuerzas o fragilidades. Lo otro es siempre comentar algunas anécdotas que a mí me marcaron mucho en el proceso del sínodo amazónico, que creo que fueron como muy importantes, y es algunas claves que el propio Papa nos iba regalando, que nos ayudan a entender esta asamblea como un acontecimiento inédito, pero fiel a lo que es la identidad de nuestra iglesia. En el consejo preparatorio del sínodo, pues tuve el privilegio de estar ahí. Era un grupo más bien pequeño, un grupito no muy grande. En algún momento del receso, el Papa estaba por ahí, se acercó muy espontáneamente, y luego de una conversación así muy simpática, se puso serio. Yo recuerdo muy bien la cara del Papa poniéndose serio después de estar contando cachos, como decimos en Ecuador, haciendo chistes, se puso serio y dijo, pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro. Yo repito esto siempre, porque a mí me marcó mucho, y es que era esta indicación que daba el Papa de aquello considerado excluido, secundario, indeseable, tornarlo en piedra angular. A nivel evangelio, esto es esencial en nuestra comprensión también del llamado. Jesús va a las periferias, Jesús sale al encuentro. Las culturas distintas lo ayudan a él mismo a delinear su camino, los diálogos con los improbables. Entonces, creo que aquí se rescata un dinamismo que se vuelve esencial, no sobre un acontecimiento aislado. El sínodo amazónico nos dejó muchas lecciones, pero no era solamente sobre ese acontecimiento. Las lecciones que ese sínodo dejó, y así lo quería el Papa, por tanto lo hizo un sínodo de toda la Iglesia Universal, un sínodo especial, no un sínodo regional, era para que esa luz de lo considerado periférico pudiera ayudar al centro. Nuestra lectura es que esta asamblea eclesial, que así la ha querido el Papa, también es continuidad de eso, seguir dando espacio para que lo periférico ilumine, para que tenga cabida, para que nos ayude. Por eso también es muy importante, ustedes se dan cuenta que la comunicación sobre esta asamblea ha llegado poco, no ha llegado a todos los sitios donde tiene que llegar, es una fragilidad estructural que hay que asumir, tanto del CELAM como de la CLAR como de las cáritas de América Latina, hay un gran entusiasmo, pero cuando uno pregunta en las bases, sea obispo de bases, sea cáritas de bases, sea, a veces nos dicen, no estamos seguros cómo participar, no hemos tenido información suficiente, entonces ese es como también el llamado, solo a través de ustedes, sea de las obras misionales pontificias, o también desde la Conferencia Episcopal de Bolivia, solo a través de ustedes se va a poder llegar a estos espacios de periferia. Yo uso siempre esta fórmula de los improbables, los que nunca fueron consultados, los que no tuvieron cabida, no por mala voluntad, pero a lo mejor las estructuras estaban demasiado rígidas, lejanas, qué sé yo. Cualquier razón, en este caso yo creo que es importante ubicar que no es solo un acto de buena fe, no es solo un seamos filantrópicos y demos el espacio porque somos buenas personas, sino porque el proceso de la escucha no estará completo sin esas voces. La segunda anécdota que creo que ayuda también a entender la asamblea, durante el sínodo, el discernimiento creo que se fue llevando con mucha altura, profundidad, había temas donde la situación se tornaba compleja, y donde se sentía que había mayor tensión. El Papa salió de la mitad del sínodo, él estuvo muy activo durante todo el sínodo, interviniendo mucho, y dijo algo que a mí me marcó también, y es, los problemas que están impidiendo el proyecto de reino son totalizantes. Lo que nos fragiliza es totalizante. Los desafíos de esta pandemia son totalizantes. Todo lo que impide vida y vida en plenitud suele ser totalizante. Las fuerzas que destruyen, en este caso, la Amazonía, pues están articuladas, y nosotros continuamos dando respuestas de parche. Así dijo el Papa. El conflicto es totalizante, nosotros seguimos dando respuestas de parche, y entonces es imposible de esa manera. Y entonces siguió desarrollando esta idea que viene de Aparecida justamente, y es, el Espíritu Santo resuelve los conflictos por desborde. El Evangelio es desborde. Es decir, no podemos responder con las mismas fórmulas, que además muchas son muy, muy positivas, pero cuando el conflicto es totalizante, por eso el llamado del sínodo amazónico era buscar los caminos. ¿Cuáles son los nuevos caminos específicamente para la realidad boliviana? Solo ustedes los pueden decir, no vendrán del CELAM, de un sínodo, sino es la búsqueda que ustedes hagan del proceso. Entonces, esta lógica de desborde explica por qué el Papa, cuando se le comentó sobre la realización de la sexta conferencia del Episcopado, si uno lo piensa cronológicamente, ya tocaba. Normalmente ha sido entre 10 a 16 años de diferencia máximo entre una conferencia del Episcopado y otra. Van 14 años desde Aparecida. El tiempo más largo entre una conferencia del Episcopado y otra fue 16 años. Cronológicamente ya tocaba. Pero el Papa, en esta lógica de desborde, cuando se le planteó esto, dijo, Aparecida todavía tiene mucho que dar. Miren, el magisterio del Papa Francisco es nuestro magisterio. Me refiero a que es magisterio latinoamericano en mucho sentido. Evangelii Gaudium viene muy conectada con Aparecida. La Laudato, sí, uno ve las elaboraciones de Aparecida sobre ecología integral, están conectadas. Querida Amazonía, sobre perspectiva de conversión cultural, muy asociada también a lo que Aparecida ya decía sobre cultura, sobre otros biomas, otros territorios. Y el tema de la conversión social, Fratelli Tutti, también muy conectado. Yo percibo que el Papa considera que todo lo que la fuerza de la Iglesia latinoamericana le puede dar, no a él como persona, sino a este impulso conectado al Concilio Vaticano II, todavía tiene mucha vida. Entonces, nos devolvió por desborde un desafío diciendo por qué no hacen algo distinto en clave sinodal, no una conferencia del episcopado. Y aquí mucha atención, esta asamblea no sustituye la sexta conferencia del episcopado. La sexta conferencia del episcopado latinoamericano va a suceder, va a tener lugar, no sé si en cinco o cuántos años, no lo sé, no nos corresponde a nosotros decirlo, pero lo cierto es que este proceso no es una sustitución, porque algunos a lo mejor tienen esa preocupación, ya el tema del episcopado ya no tiene la misma cabida o sentido, entonces en este sentido creo que es importante ubicar que la sexta conferencia del episcopado va a acontecer, va a suceder, pero esto es algo nuevo, por desborde. Y la novedad está en la perspectiva de participación amplia. Por eso la fase que estamos viviendo ahora, la de la escucha, es muy importante, no es la única, no es la más importante, pero es importante, porque esa es la que permite de cierto modo la participación amplia del pueblo de Dios. Tercera anécdota para entrar luego ya en materia, en un encuentro que tuvimos el Cardenal Lómez, Cardenal Barreto y yo como secretario de la RETAM con el Papa, esa fue una audiencia más pequeña que fue una gracia, bueno, pues una conversación también muy, muy cercana, pero nos repitió cuatro o cinco veces, no pierdan el foco, no permitan que se diluya el sínodo. Ustedes han escuchado en los medios que si el sínodo pagano, que si el sínodo pachamama, que si la estatuilla de madera, de hecho, adentro del espacio del aula sinodal quienes estuvieron ahí, vivimos un discernimiento profundísimo, respetuoso, con disenso en algunos pocos temas, pero muy dialogado, muy orante, era la distracción de fuera, grupos que querían bloquear cualquier cambio, sobre todo en materia de ecología integral, una iglesia católica comprometida realmente con los signos de los tiempos de ecología integral y que sabemos que de alguna manera distorsionaban lo que estaba pasando para llevar la discusión en este sentido. O también, algunos grupos que a lo mejor se sienten muy progres, que decían el sínodo solo vale en la medida en que se satisface mis propias ideas preconcebidas y a veces ideológicas. Entonces, claro, el Papa nos decía no permitan que el sínodo pierda su sentido de que los sujetos de la historia, los hombres y mujeres de la Amazonía, quienes hacen iglesia en toda su diversidad, vayan encontrando nuevos caminos. Esto es también la asamblea. No es un espacio para resolver todos los temas, para resolver ideologías, para poner pueblos en conflicto, es para preguntarnos y ese es el objetivo de esta asamblea eclesial. Ante los nuevos signos de los tiempos, ¿cuál es la palabra de la iglesia y la palabra que la iglesia está llamada a decir? A la luz de la parecida, frente a los desafíos actuales, pandemia, las pandemias que desnudó esta pandemia que ya existían y lo que seguimos viviendo. Es decir, ahí cambia un poco también la perspectiva. Es una experiencia inédita, trata de responder por una vía que no existía, por desborde, y la idea del foco es preguntarnos como iglesia en este momento tan difícil, ¿cuál es el sentido de cuál es ese llamado a responder a la voluntad de Dios en medio de esta realidad? Yo insisto esto para que ustedes, y vuelvo al primer punto, abracen este proceso como propio, va a ser complejo, el tiempo es corto, hay muchas razones para decir que hay pandemia, evidentemente este evento no puede ser un factor que produzca mayor vulnerabilidad para los que son vulnerables, pero por otro lado la decisión era sigamos adelante porque el pueblo de Dios también siente la necesidad de una presencia como la ha tenido pero más fuerte quizá de la iglesia, también latinoamericana avanzando en este proyecto de responder a la realidad independientemente de la situación que estamos viviendo o justo por la situación que estamos viviendo de no dar marcha atrás en el sentido de sentirnos juntos, sentirnos iglesia. Bueno, les quiero poner directamente el video del Papa que es bien cortito pero creo que vale mucho la pena escucharlo cuando se hizo el lanzamiento de esta asamblea. Es un mensaje para nosotros, ustedes, mujeres y hombres en esta reunión de Bolivia, de las distintas estructuras porque harán parte del proceso. Y les pido que lo escuchemos también en tono orante, contemplativo, para decir qué me dice este mensaje sobre lo que es también nuestra participación como Bolivia en este proceso. Bueno, vamos a compartir entonces en este momento. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea egrescial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea egrescial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado latinoamericano como se hicieron las anteriores, las últimas aparecidas. Todavía tenemos que aprender mucho. No, es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, desobispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que nos acompañen en este tiempo. El tiempo que nos abren los horizontes de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea egrescial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las elites, elites ilustradas de una ideología de otra y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea egrescial es signo de esto. Una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. y desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mis oraciones y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Bueno, pues un mensaje cortito pero creo que muy claro y contundente del Papa. Yo siempre resalto que no se escucha. ¿Me están escuchando algunos? Sí. Perfecto. Parece que es un problema en la conexión suya, Rubén, que creo que el resto me escuchan. Si es que puede hacer algún ajuste allá de su lado. Entonces, algunos elementos que son esenciales del mensaje que el Papa plantea es lo que él dice es inédita. No tenemos un punto de confrontación es la primera. Entonces, pues tenemos mucho que aprender está asociada a parecida porque hay todavía mucho que profundizar pero luego insiste esto es algo que tiene que ser para que sea genuinamente sinodal con el pueblo de Dios. Ahí está el desafío esencial que nos plantea el pueblo de Dios que incluye evidentemente al episcopado al presbiterado a los religiosos religiosas el laicado al pueblo de Dios en general todos somos pueblo de Dios. este es como también importante a veces es como que el pueblo de Dios son todos los otros que no son parte de ministerios ordenados o no es la noción de conjunto esta es la la dinámica que se quiere y luego el objetivo el objetivo no es hacer un documento maravilloso no es no es seguir enriqueciendo el magisterio eso va a suceder el objetivo el Papa lo deja muy claro buscar la voluntad de Dios para su iglesia en esta hora en este momento en esta región de América Latina y lo último es esta noción de pertenencia al partir el pan yo uso una imagen y que la quiero compartir con ustedes porque en alguna reunión me dijeron bueno que viene la invitación como si fuera algo así de tú me invitas y yo veo si participo o no y más bien denos los ingredientes decían esto si vamos a a preparar el pan denos los ingredientes yo les dije el séram no puede no debe no quiere dar ningunos ingredientes no le toca en la noción de pueblo de Dios los únicos que conocen esos ingredientes son ustedes los que están en la vida cotidiana en medio de la realidad pastoral los que acompañan sea como cartas parroquia episcopado obras misioneras pontificias cada uno desde sus distintos ámbitos tienen esos ingredientes de hecho los que amasan el pan en la vida cotidiana en la presencia entender la mano los que entienden la realidad son ustedes mal haría cualquier instancia sea el séram o cualquiera pretender un poco decir lo que sí estamos ofreciendo y yo les daba esta imagen es quizá lo que sí podemos decir es que este grupo séram con la cáritas con la con la clara porque estamos haciendo esto en conjunto está ofreciendo un molde un molde para que más o menos todo vaya en una posibilidad de diálogo desde la punta más lejana de Chile Argentina hasta incluso los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos y Canadá ese molde que son más o menos como en un sínodo unos contenidos generales muy abiertos y unas preguntas que nos ayudan a responder en común pero preguntas además por cierto muy abiertas y lo otro que ofrecemos como proceso es el horno yo siempre digo el horno porque eso sí vamos a tener un sistema de información ahora se dan cuenta con un centro de gestión del conocimiento que está instaurando un proceso muy muy bien desarrollado con tecnología para el análisis de la información más allá de la asamblea pero también para la asamblea donde en el sino amazónico tengo que ser muy honestos lo hicimos casi manual y rudimentario porque no teníamos completa autonomía en coordinación con la secretaría del sino de Roma y porque además nos iban dando un poco como la libertad de trabajar paulatinamente entonces tuvimos un sistema de información bastante simple y el resultado de todas maneras fue muy 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 profundo muy positivo en cuanto a honrar la voz de la gente uno se encontraba con la gente de los distintos lugares con Bolivia tuvimos ese encuentro muy muy bonito con todas las representaciones de las jurisdicciones eclesiásticas y presentaban algunas de las inquietudes yo después pues fui escuchando que la gente decía en el documento del sínodo en el instrumento de trabajo ahí estaban esas cosas que nosotros habíamos planteado pues ahora contamos con un sistema de información muy sofisticado muy bien organizado que se usa para sistemas también de consulta democrática civil o para procesos también de investigaciones que ya se han usado en entornos eclesiales y ahí es el horno donde vamos a analizar toda la información para qué para hacer un estudio no para elaborar un documento nosotros no para hacer una síntesis como se hizo con la amazonía con la cual se elaborará un documento que es lo que llamamos en los sinos instrumento de trabajo acá se va a llamar probablemente documento para el discernimiento y con eso vamos a participar en la asamblea ya en un plano de discusión y de compartir entonces creo que esto es importante les quiero poner la línea del tiempo del proceso porque eso es importante en este momento dónde estamos cuánto tiempo queda qué pasos se han dado y luego ya la parte de cómo participar en concreto entonces en la línea del tiempo de hecho comenzamos hace pues más de más de un año con certeza se ha venido trabajando hace más de un año discutiendo cuáles pueden ser como cuáles podían ser los procesos pero concretamente aquí en el plano ustedes ven desde junio del año pasado ya formalmente se integraron comisiones de trabajo bastante diversas empezaron a definir procesos articulados bueno se ha redactado ya el documento para el camino aquí ya empiezan los instrumentos con los que ustedes cuentan ya existe un documento para el camino es un documento de reflexión sencillo no es un documento cerrado es un documento que lo que busca es propiciar la reflexión para que provoque la reflexión ese documento ya está se llama documento para el camino ahora lo presentaré durante febrero y marzo y todo abril que está corriendo ahora nos hemos dedicado a estar como en esta reunión todo el comité de escucha que somos poquitos pero distribuidos nos hemos dedicado a compartir la invitación e informar de la invitación de presentar los avances entonces por eso agradecemos mucho la invitación pero ya desde el primero de abril va a ser un mes de eso ya está abierta la plataforma de escucha o sea ya llevamos un mes en clave de escucha por ahora va una participación de más o menos 700 personas que se han registrado necesitamos no nos interesan los números queremos que haya muchas personas en el sentido de la mayor representación de la diversidad del pueblo de Dios y las voces del pueblo de Dios pero bueno ya empieza a participar la gente y la escucha mucha atención porque algunos nos dicen es que es tiempo corto si el tiempo es corto pero ahora tenemos todavía dos meses y medio adelante para hacer la escucha o sea hasta la mitad de julio tenemos todavía dos meses y medio ya les voy a explicar las moralidades para que también se entienda no es una escucha como a lo mejor se ha hecho en otras ocasiones donde alguien centraliza todo sintetiza y entonces envía eso pues por supuesto demoraría más de los dos meses y medio que tenemos la participación es directa cualquier persona del pueblo de Dios siempre y cuando tenga el camino el instrumento para llegar a este espacio podrá hacerlo sea a nivel individual o sobre todo comunitario ya les voy a explicar eso pero esto es una cosa importante no hay en esta fase una necesidad de pensar todo un procedimiento para luego sintetizar y mandar las cosas es deseable que haya espacios de diálogo como ahora lo han propuesto instancias diversas de la iglesia aquí está la conferencia episcopal está acá todas las obras esto es deseable pero no es necesario en esta etapa hacer todo juntos y juntas cada uno en su distinto lugar puede participar la siguiente etapa si ustedes ven el mapita julio y agosto es el horno sistematización de información análisis de los elementos como más más explícitos evidentes necesidades tendencias áreas de atención septiembre es el espacio en donde ya se elaboraría el documento para el discernimiento y ese documento para el discernimiento es el que se usará en el evento el acontecimiento eclesial que es en noviembre el evento como tal es del 21 al 28 de noviembre se había pensado presencial en México la pandemia evidentemente nos obliga a cambiar de planes ahora estamos hablando de sedes simultáneas en toda América Latina ya la conferencia episcopal según nos comentará el señor Waldo o quienes están también de la confe ya deberían de haber recibido la invitación para integrar una comisión animadora esa comisión desde que se lanzó la asamblea en enero fines de enero ya más o menos tiene una una misión en cuanto el evento de noviembre integrar un equipo representativo ahí por eso les pedimos a las instancias acá que soliciten estar dentro de esas comisiones habrá una delegación que virtualmente participaría y así en cada una de las 22 conferencias episcopales con vida consagrada cáritas laicos laicas pueblos originarios campesinos afrodescendientes jóvenes etcétera se plantea una diversidad que refleje la eclesialidad y la diversidad eclesial eso entonces pues ya nos comentarán pero eso se supone que ya está no obstante durante noviembre se va a difundir todo el evento de manera pública o sea cualquier persona puede participar siguiendo el evento habrá algunas modos de participación muy puntuales una encuesta un un espacio abierto para comentarios una consulta pero la delegación de no sé pensamos que pueden ser unas 25 personas por país o por conferencia episcopal son 22 ese grupo es el que si va a tener una participación más intensa más activa termino este mapa con lo que dice un documento que se conoce poco pero es imprescindible la episcopalis comun si alguien quiere saber lo que piensa la iglesia y el papa y la tradición sobre sinodalidad le invito a leer episcopalis comun ese documento que que reforma estructuralmente el sinodo de los obispos dice todo proceso sinodal comienza necesariamente en el pueblo de dios por eso la escucha es tan importante pero también debe concluir con el pueblo de dios en el sinodo amazónico sea por los episcopados la vida consagrada la repam la seama se está viviendo esa fase post asamblea a pesar de la de la propia pandemia pero estamos en esa etapa entonces esta asamblea necesariamente debe tener un retorno de los frutos esos pocos que van como delegación tendrán también la responsabilidad de difundir compartir los frutos del evento mismo como asamblea bueno voy a avanzar entonces en esta presentación que les vamos a hacer llegar este es el documento que es la digamos como el punto de partida de contenidos documento para el camino se los voy a enviar ahora por el chat para que lo tengan y lo encuentran en la página ya ahora podrían estar ya compartiendo y difundiendo con todo el mundo este documento es un documento accesible no es muy largo recoge aparecida y la realidad actual entonces quien quiera participar porque a veces ¿y cómo participo? paso uno documento para el camino esta es la puerta de entrada toda opinión es bienvenida pero este es como un punto de conectarnos al inicio los contenidos pues bueno no me quiero detener en detalle tiene el modo ver iluminar juzgar y actuar método propio de nuestra América Latina o método por excelencia asumido por América Latina la vida de nuestros pueblos en América Latina gritos de la realidad el encuentro con Jesucristo que ilumina la vida de nuestros pueblos la parte más de la identidad también propia de la iglesia y el tercero este como los nuevos caminos el camino hacia la conversión personal comunitaria y social bueno ustedes pueden verlo a detalle los contenidos pues obviamente desafío la pandemia a primer punto en la parte de análisis de la realidad modelo económico excluyente el clamor de la tierra la violencia de las sociedades brechas educativas migrantes refugiados víctimas de trata pueblos indígenas afrodescendientes la comunicación globalización etcétera otros desafíos actuales secularización las iglesias evangélicas pastoral urbana los jóvenes participación de la mujer en la sociedad y en la iglesia abusos sexuales en la iglesia clericalismo y perspectivas hacia una iglesia itineraria ustedes podrán ver todos estos detalles una comisión trabajó intensamente con un señor asuaje coordinando esta comisión no sé asuaje que es presidente de las cáritas de américa latina y es un muy buen documento bueno me voy un poco más rápido para ubicarles aquí esta página es muy importante en la página web de la asamblea que ahora les voy a mostrar ahí encuentran toda la información necesaria para participar es asamblea eclesial punto lat ahí encuentran la información entonces les pedimos difundan lo más que se pueda habrán llegado habrán recibido ya de parte del CELAM algunos o de la CLAR o de las cáritas esos pequeños afiches donde está la página web de la asamblea con algunas informaciones bueno pues ayúdenos a difundir esto insisto el modo de participación pasa porque la gente que tiene acceso a internet ya vamos a hablar de eso pueda entrar en este espacio listo hay todo un itinerario espiritual que también está en la página que acompaña todo el proceso bueno las sedes virtuales ya comenté y luego la escucha me voy aquí el segundo documento esencial para participar es este la guía metodológica es como un mapa yo no entro a la amazonía sino un mapa con alguien que sepa moverse ahí entonces este es el mapa la escucha para participar en ella pasa por esta guía metodológica qué es la escucha cómo hacer la escucha modalidades de participación recomendaciones para organizar eventos virtuales presenciales cuidados con el tema de la pandemia y lo más importante el modo propio de participación que es el cuestionario para esta asamblea lo que en un sino se llamaría la línea el cuestionario de la línea está en esta guía quien sea que quiera participar con o sin internet va a necesitar esta guía metodológica ya existen versiones simplificadas y populares ya hablaré pero necesitan esta guía misma cosa alguien que diga es que yo no sé cómo participar documento para el camino paso uno ya lo leí ahora quiero colaborar guía metodológica paso dos y luego cualquier duda que surja la vamos acompañando pero necesitan ver estos documentos y ustedes son puente para todas esas personas para poder compartir estos documentos termino esta presentación aquí ¿qué modalidades de participación hay? hay participación comunitaria y participación individual en lo comunitario hay lo que llamamos reflexiones grupales como este grupo aquí cualquier grupo de nuestra iglesia puede ser una pequeña cáritas de cuatro personas en un punto lejano puede ser una pastoral específica un grupo de catequesis una parroquia o a nivel de las misioneras también como están organizadas las unidades en cada sitio cada unidad de nuestra iglesia que comunitariamente quiera participar lo puede hacer por la vía de la reflexión grupal respondiendo al cuestionario y haciendo una reflexión conjunta consensual ese es el modo de participación más ideal ¿cómo se organizan estos espacios? pues se organizan como este aquí virtualmente ustedes pueden hacer a lo mejor 25 encuentros grupales de las obras misioneras y cada uno aporta al proceso bienvenido lo mismo por jurisdicción lo mismo por cáritas si lo quieren hacer cada cáritas por separado eso es lo que como oyeron al Papa lo deseable es abrir la escucha lo más posible en esta etapa de la escucha la idea es abrir lo más posible no necesitamos llevar el proceso sintetizar nosotros dejar que la gente participe animar eventos presenciales si las condiciones lo permiten sin poner en riesgo nada el problema es que el acceso a la información es por internet al final de cuentas ¿qué hacemos con tanta gente que no tiene internet? bueno pues será a través de ustedes necesariamente ustedes que están en contacto con las distintas realidades específicas que son los que pueden acercarse a estos lo que insisto llamamos los improbables los que nunca fueron escuchados que no tuvieron cabida que queremos también que tengan participación van a ser ustedes con guía metodológica bajo el brazo como se hizo siempre en la iglesia cuando no había acceso en internet y escuchar a esa gente registrar esa reflexión y ustedes que son puentes pues tomar entonces la tarea de registrar las respuestas de ese grupo registrar esos nombres de esas personas que son rostros concretos siguiente modo de participación foro temático si ustedes creen que algo no está suficientemente desarrollado en el documento para el camino perdón voy a cerrar y volver a compartir que alguien me está rayando la pantalla entonces un segundito bien entonces si tenemos entonces algún tema que necesite una mayor profundización que quieran tratar por ejemplo algo que no está debidamente profundizado o un tema que ni siquiera se mencionó en el documento para el camino es bienvenido que ustedes lo puedan integrar pueden sugerir cualquier tema sea particular sea global a través de un foro temático el gran chaco el desafío del gran chaco vamos a hacer un foro específico sobre esto el documento solo habló de ecología integral muy en general pero a nosotros nos preocupa esto ustedes van a poder aplicar un foro temático y lo que les vamos a pedir nosotros es que designen un moderador o moderadora para que nos ayude a organizar esto y que sintetice la respuesta los foros temáticos pueden ser reuniones como esta que estamos haciendo virtual en tiempo real o como hacen cuando ustedes han tomado algún curso a distancia se abre un espacio se mantiene abierto durante un mes lo que haga falta y se abre pues para que la gente participe vamos a decidir con ustedes cómo organizarlo pero entonces el espacio está abierto y por último las respuestas individuales también se puede responder a la consulta de manera individual no es lo único lo ideal sinodalmente la sinodalidad implica caminar juntos pero no queríamos dejar a nadie fuera el problema es que la respuesta individual si necesita ahí una conexión a internet las personas que tienen conexión a internet podrán participar en el ámbito individual les voy a presentar la plataforma muy rápidamente para cerrar y luego también para que empiecen a plantear sus dudas y comentarios que ahí cualquier cosa también Miguel o yo les estaremos comentando y luego de las 5 horas de ustedes Miguel también les irá comentando más detalles pero bueno esta es la página web ya se las había comentado asambleaeclesial.lat aquí tienen la información general la bienvenida etcétera pero la la sección aquí arriba de escucha es la que ahora corre de abril a julio entran a esa sección ahí tienen lo que necesitan para poder participar si ustedes mándale el enlace le pido a Miguel que mande el enlace directo a esta sección de escucha si alguien no tiene otra información más que este enlace le basta llegar aquí para poder participar porque aquí van a encontrar lo que ya les comentaba los documentos el documento para el camino la guía metodológica ya hay una versión para los animadores de comunidad como ustedes una versión que es mucho más simplificada pedagógicamente más accesible y que permite un trabajo más de animación también ya está la versión popular con lenguaje muy sencillo no está todavía en la página pero se las voy a mandar por el chat esa ya está disponible aquí están los tutoriales ya hay un tutorial en video que explica con lenguaje muy simple cómo participar se seguirán subiendo más tutoriales aquí está el correo escucha arroba asamblea eclesial punto lat estamos atendiendo todos los correos todos los pedidos cualquier duda que tengan claro que siempre les vamos a plantear ya leyó el documento ya leyó la guía entonces vamos conversando aquí tienen entonces la plataforma esta es la puerta de acceso aquí se pueden comunicar también por whatsapp por telegram por correo está en cinco idiomas en cuatro idiomas ya está en español inglés francés y portugués el acceso directo a la plataforma que ya está ahí disponible es como como cuando ustedes hacen cuando registran un correo cuando abren un correo electrónico se pide una información básica lo mismo se hace en este caso y entonces les pediremos que se registren el registro es sencillo pero es necesario no queremos que se malutilice todo lo que es esta plataforma alguien que pueda decir yo consulté con dos mil personas de institución del papa francisco y se inventa dos mil dos mil nombres entonces lo que estamos haciendo se pone un ejemplo extremo obviamente el registro de las personas tiene que estar cotejado con una información mínima de seguridad o un correo o un teléfono en casos de pueblos originarios u otros que no tengan ni teléfono ni correo por supuesto haremos la excepción pero tenemos que cuidar la información y cuidar la seguridad del proceso bueno no me detengo más solo les muestro yo ya estoy registrado pues obviamente y les muestro cuando uno ya se registró tiene su usuario puede entrar y salir todas las veces y lo único es para que vean cómo es la plataforma en su ingreso y es lo que ya les comenté vengo con participación personal entro aquí lleno todos los campos envío la información o lleno solo unos campos y digo regreso la próxima semana solo guardar ahí están las indicaciones vuelvo en una semana termino cuando acabe lo envío participación grupal aquí ya tengo que venir con el ejercicio comunitario realizado el encuentro virtual o presencial con la síntesis de las respuestas y compartir lo que dijo mi grupo se podrán registrar las personas de los que participaron tiene que registrarse cada persona a nivel grupal uno ingresa pero si tiene que llenar los datos de todas las otras personas foros temáticos ya mencionamos aquí también se plantean se registran y se proponen bueno les pido entonces que nos ayuden a difundir los materiales y termino con lo que iniciaba no en esta fase no se espera todavía quedan dos meses y medio para la escucha no se espera que se haga un ejercicio centralizado Monseñor Waldo tiene que entonces concentrar la información con su equipo y sintetizar no lo que necesitamos es que ustedes promuevan la participación les envíen esta información y les digan participen lo más posible en los sitios donde solo ustedes pueden llegar a esos improbables animar a sus agentes de cáritas a sus catequistas siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan a que vayan a consultar a las personas llenen la guía y después traigan la información en la medida de lo posible todo lo que puedan hacer a nivel virtual lo vamos a agradecer mucho y lo vamos a recomendar también mucho que se pueda hacer fuertemente también ese proceso que se utilicen los medios virtuales lo más posible pero en algunos casos no se puede entonces hacerlo con cuidado y en fin bueno esta etapa necesitamos este aporte y este es un proceso que les pertenece en la medida de lo posible se está discutiendo extender un poco el tiempo si esto está ahora en la mesa pero no queremos que eso impida el que ustedes ya puedan comenzar porque aunque se extienda un poquito el plazo de todas maneras el modo de participación ya está abierto ya cualquiera puede entrar sumar y aquí esta amiga que está recibiendo los correos y otro colega que está recibiendo los whatsapps la verdad es que muchos sitios donde ya se decidieron a comenzar en Argentina en Chile en México en algunos lugares no ha habido mayor problema hay algunos problemas con algunos navegadores para ya cuando se ingresa a la plataforma con las todo lo que es Mac hemos tenido un poquito de problema y algún navegador específico Safari me parece el resto funciona suficientemente bien bueno la que se lo que es